que andamos raza, echándole chingazos, tiene nada más vamos a ver, vamos a checarla mi gente, no se pierde nada miren aquí está la cabecerita, hey está perrona eh miren el diseñito que tiene está bien perrona cuatro hoyitos, aquí van las bases, bien ahí tengo las bases de la otra recámara que salió, ¿se acuerdan? la que acabo de agarrar, es lo único que le hace falta a su basecita se le sienta un colchón y miren, cool y también está este, miren tan nuevecito ¿ustedes qué dicen raza, no la llevamos o qué? vamos llegando y es lo primero que sale raza, así que yo pienso que no la vamos a llevar está bien perrona ahí está mi gente, ya salió a lo primero, vámonos yo pensé que era un caballito, miren, pero me equivoqué raza al parecer está al 100 ahí está, miren ay, vámonos también se va fuga raza, ¿por qué viene un carro? miren, me puedo imaginar que estuvieron limpiando porque ahí se mira que cortaron toda la hierba aquí se mira que cortaron todo lo de aquí y está este que como que estaba en medio de todo, miren miren, está perrono vámonos también se va a raza y estos qué rollo sirven o no sirven les pregunto porque la verdad nunca me ha salido uno de estos raza nunca he agarrado uno son los primeros que salen y no sé ni qué rollo con estos si volverán a servir o no volverán a servir son los barriles para la cerveza, ¿no? este sí tiene todo este es diferente ok por lo pronto se quedan y ahorita miro a ver qué show vámonos ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? miren aquí hay unas chacharillas primero quiero checar estos ya no porque son mangueritas para la regación para que riguen las plantitas así de que esos se quedan pero están estos, miren cómo la ven está perrono y acá está la otra raza chéquense nada más mírenla bien something good vámonos estos se van a ir nice quiero checar este canastito que está aquí raza vamos a mirar si todavía está bueno se mira que está algo bien como para seleccionar los calcetines toda la ropita, miren aquí echa los choninos los calcetines que hubo se mira que está completón chequenlo bien raza chequenlo bien, miren ahí están sus tres bolsitas sus llantitas le sirven bien al chingazo vámonos este se va vamos a quitarle sus bolsitas y nos las llevamos enfrente muy bien para que no se nos vayan a volar hay que dominen decidí desarmarlo de una vez para que no nos agarre mucho espacio y para que no se nos vaya a volar vámonos miren nada más mi gente qué chulada y que fuera estando completa raza no hombre, miren nada más yo pienso que me la voy a llevar esta televisióncita se va a ir muy bien vámonos esta se va chequenla nada más raza una televisióncita Samsung no está quebrada miren qué jule qué jule ahí está así de que vámonos se va a ver mi gente quiero checar estas bolsitas que están aquí, miren se mira que hay unos libritos se mira que hay unas chacharillas muy bien puros libritos, miren excelente raza cómo salen libritos de estos tengo un puño ya en la casa unos que he estado guardando unos que ya me he llevado al Swadmit y no se han vendido raza, los que estoy juntando son un puño la neta de libritos los que tengo miren una chulada se va a ir toda la bolsa toda la bolsita nos la vamos a llevar y acá está otra bolsita miren los de bailarina bien cómo la ven tan bonitos, no? son puras garritas de bebé yo pienso que me las voy a llevar mi gente estas todavía aguantan junto con la bolsita de libros que la verdad se me hace muy bien recolectar los libritos la neta raza ahí salió vámonos qué hubo aquí salieron otras cositas miren bien pues al parecer son unos cuadritos vamos a checarlos bien miren este marco raza miren qué chulada qué chulada ya nomás para ponerle una buena fotito adentro y acá están otros cuadros más miren son puros cuadros raza ahí está otro aquí está otro bien vámonos se van a ir ahí la llevamos mi gente ahí la llevamos poco a poco este lo vamos a poner aquí miren ahí está raza ahora sí aquí miren chul vámonos que aquí espantan miren mi gente aquí cruzando se mira un monitor allá en el tambito que él miren hay que checarlo cómo está hay que checarlo cómo está mi solo vino vamos a checar a ver qué rollo con este monitor se mira que está bien pero hay que darle una checadita que no esté quebrado ahí está miren muy bien muy bien vámonos se va cómo la ven raza un monitorcito algo normal que hubo le ahí quedó vengase este que nos acabamos de encontrar al parecer es todo el kit para darle mantenimiento a la chimenea miren ahí estaba mi raza chule cómo lo ven déjenme nomás ponerme el guante para enseñárselos bien aquí está miren el primero muy bien aquí está este también que es la palita miren para mover las brasas para mover lo que tengas que mover adentro de la chimenea está este también y lo que no debe de faltar el cepillito ahí está raza cómo la ven otro limón para el caldo se va gracias por aquellos que preguntan más por mí que si vacaciono en París y de nomás chau ahí hay un cochinero de aquí tiene que salir algo bueno algo bueno tiene que haber por aquí miren aquí otra nel una cobijona qué hubo estas también no estas se miran bien quiero que sepan que si aguantan una bailada todavía raza miren qué hubo estas se van a ir y miren nada más miren nada más lo que nos acabamos de encontrar aquí pura cristalería mi gente miren platitos muy bien vámonos esta también se va aquí la vamos a poner raza ahí se va pues ya de aquí ya no no me voy a llevar nada no los he hecho a la basura raza la neta porque puede que pase alguien más y le interese lo que está aquí así de que ahí lo dejamos vámonos good morning cómo la ven hay tres los animalillos adentro ándele qué hubo ahí está miren una chulada raza la neta una chulada me tuve que poner la mascarilla porque por aquí los vecinos están afuera y tenía que protegerme un poquito ahí quedó mi gente una granjita me tuve que mover del lugar donde agarré este juguetito raza me paré aquí un poquito más adelante porque ahí andaban unas señoras haciendo limpieza en su banqueta y no quise ser tanto arbuen de ahí pero quiero que lo chequen miren trae a sus animalitos adentro está bien perrona raza la neta cómo la ven oí como que hacía ruidito pero la neta que quién sabe dónde sea otro limón para el caldo ahora sí vámonos miren nomás mi gente ahí nomás para las cocas miren nuevecitos raza nuevecitos mi gente vámonos miren miren nada más esta cajonera raza miren nada más esta cajonera qué hermosa está se mira limpiecita a simple vista se mira que está completa se mira que está limpiecita hay que checarla raza miren nada más ahí está el primero el segundo enterito ahí están los de arriba y el otro cómo la ven qué chulada se va tuve que bajar todo lo que ya traíamos para poder acomodar el cajón raza así de que ahí está miren listo para subir el cajonzón algo bien ahí está mi gente quedó bien acomodadito ya le pegué una buena amarrada para que no se nos vaya a caer fuga mi gente nosotros ya nos vamos a pasar a retirar muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido cuídense mucho raza échale ganas su compa el solo vino chao ahí nos vemos chau 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 chau